Antes de empezar este curso sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, gracias te damos porque podemos estar aquí iniciando otro curso y ahora empezando con algunos libros del Antiguo Testamento. Señor, te pedimos que tú nos ilumines durante todo este camino, que podamos considerar adecuadamente los libros que tú nos has dado para informarnos de tu relación con tu pueblo antiguo. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender, apreciar y adorarte más a través de este curso. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este es el primero de los tres cursos sobre introducción especial del Antiguo Testamento. Hay tres cursos de introducción antiguo y tres de nuevo. Y los recursos principales son tres libros de introducción. Ustedes tienen un libro que es la introducción al Antiguo Testamento que es por Edward Young. Y esto está en internet. Y para los que quieren una copia impresa, vamos a imprimir después de ver cuántas personas quieren la copia. Tenemos dos versiones en internet. Una versión es escaneada del original. El problema es que pueden ver que las páginas son chicas y cada página de tamaño oficio o normal, o sea, tiene solamente una porción de imágenes enormes. Entonces, si uno imprime este libro, usa muchas hojas. Entonces, nosotros hicimos una adaptación, una edición nuestra, que no sigue la misma paginación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Si van a bajarlo e imprimirlo, hay que imprimir la versión editada para usar la mitad de las hojas. Sin embargo, si en sus ensayos o en cualquier referencia que hacen, deben referirse a las páginas del original. Pues esto complica el asunto un poco, pero para cuestiones de citas, referencias, hay que citar el original. Para cuestión de impresión, hay que imprimir la versión más corta. Bien, otra es, otros dos libros que yo voy a, no voy a estar diciéndoles mucho acerca de Young, porque ustedes van a leer Young, y pues voy a contar con que ustedes hayan leído y entendido perfectamente Young. Otras dos introducciones, esta es introducción al Antiguo Testamento por Raymond Dillard y Tremper Longman, desgraciadamente solamente en inglés. Estos dos fueron profesores míos, entonces esta es una introducción más o menos nueva, y creo que hay una edición aún más nueva que esta que tengo. Además, hay un libro, otra introducción que es por Roland Harrison, y no es tan nueva esta introducción, creo que es de 1969. Sin embargo, es más, mucho más completa, porque, como expliqué en los evangelios, hay dos tipos de introducción. Hay introducción general e introducción especial. Estas dos introducciones de Dillard y Longman y Young solamente son introducción especial. Y aquí, como 500 páginas, de 1,300 páginas, son de introducción general. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense de que introducción general toca temas del Antiguo Testamento en general, texto, canon, crítica textual, historia, cuestiones así, mientras que introducción especial trata cada libro individualmente. Autor, situación, contexto histórico, dificultades interpretativas, etc. Bien, aunque la interpretación realmente, no realmente es posterior a la introducción, pero estamos mezclando las cosas un poco aquí. Entonces, yo voy a estar basándome en estas dos horas, sobre todo en Harrison, porque esta primera hora va a ser de introducción general al Antiguo Testamento. Bien, pues ustedes tienen de Young y también este libro que deberían haber conseguido ya, que es Evangelio y Reino, libro que mencioné en el curso de Evangelios, y dije, tengo que incluirlo en alguno de los cursos. Entonces, se me hizo adecuado incluirlo en este curso. Entonces, van a estar cada semana con lecturas en Young y también en Goldsworthy, Evangelio y Reino. Entonces, vamos a revisar la descripción del curso antes de meternos en el tema de hoy. Y aquí pueden ver de qué se trata y pueden ver las tareas que son asistir, leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase, entregar las tareas y las fechas asignadas y hacer, como en cada curso, un ensayo exegético. Y tienen que escoger un breve texto del Antiguo Testamento, más bien de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y ya mencioné los textos principales. De Goldsworthy está disponible. Ana, la secretaria, tiene en Goldsworthy unas copias en venta por el costo del libro, que son 90 pesos. Bien, el examen final también se basará en todo el material, en las lecturas y en las conferencias. Bien, y el otro lado dice calificación final 10%, ciertamente llegar, asistir y participar. Tareas semanales 30%, ensayo final 30% y examen final 30%. Y quiero que se fijen en el calendario, porque aquí es algo diferente, porque estoy viendo que todavía es un poco misterioso la cuestión del ensayo exegético. Hasta ahora hemos tenido dos cursos de ensayos exegéticos, Erneútica y Evangelios. En Erneútica, solamente hasta la fecha, uno de los ensayos ha sido aceptable. Y los demás, les devolví sus ensayos para que siguieran trabajando. Y yo no les culpo a los alumnos, yo me culpo a mí, que yo obviamente no he dado suficiente instrucción en cuanto a cómo hacer un ensayo exegético. Algunos están trabajando en sus ensayos para Evangelios, pero lo que quiero hacer en este curso, y también vamos a hacer lo mismo en el curso de sábado, que es Hechos y Pablo, van a estar escribiendo durante todas las ocho semanas su ensayo exegético. Entonces vamos a tomarlo paso por paso, y cada semana habrá una tarea que tienen que entregar por escrito, y así van a estar escribiendo. Entonces al final, pues ya estará listo. Y entonces pueden ver aquí que para el día de hoy no hay ninguna tarea. En ocho días, lo que van a tener cada vez es reportar en una página lo que aprendiste de la lectura. Entonces van a tener lectura en Goldsworthy y van a tener lectura en Young. Entonces cada semana una hoja, o sea una página, es decir, lo que aprendí. Y debe obviamente reflejar que hayan leído los textos. No quiero tener información general de sus mentes, de su conocimiento previo. Quiero que interactúen con lo que hayan leído. Pero una página, eso es suficiente. Y luego entregar por escrito, y aquí podemos ver las diferentes partes del ensayo. En ocho días ya tiene que darme el texto escogido. Y la tendencia ha sido escoger textos demasiado grandes. Como la mayor parte de esta sección que vamos a estar viendo es narrativa, probablemente los textos serán un poco mayores que quizás en los evangelios. Sin embargo, es un ensayo muy breve, siete a diez páginas. Entonces deben buscar narrativas, o pueden ser leyes también, o sea porque estamos cubriendo la ley, el Torah. Entonces buscar un texto reducido, pero que sea una unidad de pensamiento. Y entregarme eso, y luego puedo interactuar con ustedes en cuanto al texto que hayan escogido. Luego, otra segunda semana será entregar la bibliografía para el ensayo, y el bosquejo del ensayo, el plan de ataque, y la bibliografía. ¿Cuáles libros van a utilizar? Porque estoy encontrando que a veces los ensayos son muy pobres en cuanto a bibliografía. Y es bueno, o sea, estudiar el texto por uno mismo, pero también hay que consultar a los expertos. Y si necesitan ayuda, les ayudo con buscar recursos adecuados. Luego vamos a empezar, pues entregar un análisis de los contextos del texto, entregar un análisis lingüística del texto, entregar un análisis de la interpretación del texto desde las perspectivas de la teología bíblica, y la teología sistemática, etc. Y cada semana les voy a explicar un poco más de lo que significa cada tarea. Entonces, para que al final ya no será tan doloroso el ensayo, ya estará listo para entregar. ¿Ok? ¿Y alguna duda en cuanto a la descripción del curso? Bien. Vamos a empezar con el tema en sí. Introducción general el día de hoy. ¿Y qué vamos a cubrir en estas dos horas? El texto del Antiguo Testamento, la crítica textual del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, la historia general del Antiguo Testamento, la crítica literaria o crítica alta del Antiguo Testamento, y un poquito, algunos comentarios acerca de la arqueología del Antiguo Testamento. Bien, el texto, primero. El Antiguo Testamento hebreo actual consiste de 36 libros que corresponden exactamente a nuestros 39 libros en versiones latinas y griegas, y las modernas, inglés, español, y las muchas traducciones. Los judíos antes solían dividir estos libros en 22 o en 24. No había una enumeración estándar de los libros. Ni siquiera, necesariamente, un orden. Pero el orden iba como solidificándose más y más hasta el orden que tenemos hoy en día. Pero una división tradicional era cinco libros del Torá, pues los libros de Moisés, Penta, Tehuco, también se llama, ocho profetas, profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Profetas anteriores. Luego profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y profetas menores, muchas veces concebidos como un solo libro. Entonces, su forma de contar y definir es un poco diferente, porque para nosotros estamos incluyendo a Josué, Jueces, Samuel y Reyes en este curso, que es qué, libros históricos. Entonces, nosotros hemos dividido el canon de otra forma. Y también ellos tienen once escritos en algunos conteos, salvos, proverbios o cánticos. Ruth, que nosotros normalmente ponemos con jueces, porque es del mismo, del mismo, de la misma época. Lamentaciones, que normalmente nosotros ponemos con Jeremías, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Ahora, Esdras, Neamías, un solo libro. Entonces, aquí a veces lo que llamamos primero y segundo, para ellos es un solo libro. Pues aquí, Daniel, normalmente nosotros clasificamos como profeta, pero aquí está en lo que se llaman los escritos. Hay una acróstica que designa el Antiguo Testamento, es Tanak, Tanak. Es este Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces, en Torah, la ley, Nevi'im, son los profetas, y Ketuvim, los escritos. Entonces, es una categoría general, Ketuvim. El alfabeto estaba en uso en Siria y Palestina desde por lo menos 1500 años antes de Cristo. Esto será un descubrimiento de la arqueología que es bastante importante, porque demuestra que los hebreos, durante todo el periodo, desde Moisés hasta Jesucristo, eran alfabetos, o sea, ellos alfabetizados, o sea, ellos podrían, eran capaces de escribir durante todo este tiempo. Solo se utilizaban consonantes, algunas de las cuales a veces se utilizaban para indicar vocalización. Y estas consonantes se llaman matres lectionis, madres de lectura. Eran como pistas, consonantes que utilizaban en lugar de vocales porque no tenían vocales. Se introdujeron las vocales en el hebreo después del quinto siglo después de Cristo. Entonces, es un desarrollo bastante moderno, podemos decir, y el sistema en uso hasta el día de hoy se introdujo a finales del octavo siglo después de Cristo. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo después de la escrituración del Antiguo Testamento. Durante los dos siglos antes de Cristo, los Soferim eran los escribas encargados de la transmisión del texto. Y su nombre, Soferim, tiene que ver con conteo, porque ellos contaban, no solamente los versículos o las palabras, contaban las letras del Torah para asegurar una transmisión correcta. Y en respuesta a los cristianos, luego, o sea, estamos hablando de la era cristiana, hubo un movimiento durante el segundo siglo después de Cristo para establecer un texto autoritativo del Antiguo Testamento. O sea, los judíos diciendo, tenemos que, o sea, estamos en debates con los cristianos acerca de nuestro libro, tenemos que definir, o sea, tener un texto autoritativo, de lo que es el Antiguo Testamento. Los escribas copiaban los libros notando lugares donde había variantes. Entonces, variantes, una lectura dice algo diferente que otra lectura, o sea, ellos copiaban y hacían notas. Podemos decir aquí que hubo el inicio de lo que es la crítica textual, o sea, la crítica que también se llama baja o crítica menor, tratando de determinar cuál es el texto más original. También ellos dividieron los libros en versículos, más adelante llegaron los capítulos. Después de los escribas, los mazoretas tenían custodia del texto entre los años 500 hasta 1000 después de Cristo. Y ellos contaban versículos, palabras, letras de los libros e hicieron sus comentarios sobre variantes, así también practicando lo que es la crítica textual. Sin embargo, ellos copiaban el texto exactamente tal cual. Y luego si había alguna sugerencia de algún variante, lo hacían en otro lado, porque no querían cambiar ni una letra del texto que ellos habían recibido. Pero luego hacían sugerencias de, pues este, no de cambios tanto, a veces había cambios, pero como de, de como recuperación de una, un variante más original. Entonces, su texto se llama el texto mazoretico. Los trabajos de dos familias de mazoretas, las de Ben Aser y Ben Naftali, se combinaron en el texto que se convirtió en el Textus Receptus de la Edad Media. Pues había, ¿se acuerdan que en los evangelios hablamos del Textus Receptus en griego, que era un, del Nuevo Testamento, que era basado en el trabajo de Erasmo? Aquí también tenemos algo parecido, un Textus Receptus durante la Edad Media. La primera edición impresa se publicó en 1477. Y luego hubo una publicación de un Antiguo Testamento rabínico que se publicó en 1516 y 17. Ahora, fíjense qué está pasando en Europa en ese tiempo. ¿Qué estaba pasando? La Reforma Protestante, también el descubrimiento y la conquista de América, pero ahí la Reforma Protestante. Entonces, de repente tenían no solamente el trabajo de Erasmo en Nuevo Testamento en griego, sino también esta edición del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, por primera vez en la historia había oportunidad de estudiar tanto Antiguo como Nuevo en sus idiomas originales. Los manuscritos más antiguos, fíjense, los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento eran de aproximadamente el año 900 después después de Cristo, después de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de manuscritos tardíos, manuscritos recientes. Entonces, es curioso que los manuscritos del Nuevo Testamento en algunos casos eran más antiguos que los del Antiguo Testamento. Sin embargo, en 1947 se empezaron a descubrir primero por accidente y luego por un esfuerzo arqueológico impresionante. Casi 900 rollos cerca del Mar Muerto en lo que era la comunidad de Qumran. Y los arqueólogos y los paleógrafos han fechado los rollos entre 250 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en 70? Destrucción de Jerusalén. Entonces, ahí se acabó esa comunidad en Qumran. Entonces, haciéndolos hasta un milenio más antiguos que los otros manuscritos más antiguos existentes. Entonces, esto fue un descubrimiento ¿cómo describirlo? O sea, dramático porque estaban trabajando con manuscritos más o menos recientes y allá pues la fecha ya cambió todo un milenio para tener manuscritos un milenio más antiguos. Todos los libros del Antiguo Testamento están entre los rollos del Mar Muerto excepto Esther y los rollos contienen otros libros también además de los libros canónicos. La mayoría es de pergamino ¿se acuerdan de pergamino? De este cuero de animal pero algunos son de papiro que es una forma más antigua son de tiras de papiro de la planta de papiro que era de Egipto. Hay diferencias entre el texto masorético que normalmente en inglés es MT es la abreviación que van a encontrar en los escritos académicos y los rollos del Mar Muerto y muchas veces se abrevian DSS Dead Sea Scrolls o sea rollos del Mar Muerto estos en general hay diferencias sin embargo estos en general confirman el cuidado de los soferim de los escribas y de los masoretas en la transmisión del texto porque entonces no descubrieron o sea grandes diferencias entre entre masoretico y los los rollos del Mar Muerto hay diferencias y muchas pero como digo en general es una confirmación del cuidado a través de muchos siglos que los escribas ejercieron bien ahora podemos hablar de la crítica textual del Antiguo Testamento acordándonos de que la crítica textual es el arte o la ciencia pues una combinación de arte y ciencia de tratar de recuperar el texto original al grado que sea posible no tenemos ni para el Nuevo ni para el Antiguo Testamento los autógrafos no tenemos los escritos originales entonces estamos tratando de recuperar lo más que sea posible la el texto original entonces que tenemos el texto masoretico 900 años después de Cristo sin embargo o sea no debemos pensar en el texto masoretico como algo de 900 después de Cristo representa a través de siglos de transmisión representa una tradición y representa manuscritos mucho más antiguos ya no tenemos esos manuscritos pero por el cuidado que tenemos en el texto masoretico representa un texto muy muy antiguo los rollos del mar muerto ya mencioné las fechas de ellos entonces ellos son fechados en esas fechas pero pueden representar manuscritos anteriores porque son copias entonces estoy claro en lo que estoy diciendo o sea la fecha de los manuscritos no representa la fecha de los manuscritos copiados o sea los manuscritos originales o más originales son más antiguos que estas fechas también tenemos el pentateuco samaritano y estos tres son los podemos decir las familias principales de textos en hebreo texto masoretico rollos del mar muerto y el pentateuco samaritano los samaritanos que encontramos a finales del antiguo testamento como una raza mestiza entre israelitas del norte y otros pueblos paganos ellos mantuvieron algunos mantuvieron adoración del dios único verdadero y ellos aceptaron solamente el pentateuco no aceptaron nada más y ellos los encontramos en pues en juan 4 la mujer samaritana pues ellos representan una tradición bastante antigua y su su geografía no no viajaban mucho entonces era un pueblo podemos decir estático por lo tanto sus manuscritos aunque no hayan sido tan antiguos representan probablemente un testimonio de un texto bastante antiguo quizás del quinto siglo antes de Cristo o quizás antes bien que más tenemos estos son son familias de textos hebreos targumes arameos que son paráfrasis o interpretaciones de porciones del antiguo testamento originalmente orales y luego escritos y luego tenemos versiones traducciones tenemos un targum que es targum onkelos que es una traducción de todo el antiguo testamento entonces esto es más que un targum es más bien como una una versión en arameo también tenemos versiones en griego especialmente la septuaginta y la septuaginta normalmente se abrevia con LXX 70 que se inició alrededor de 200 años antes de Cristo se inició con el Pentateuco y luego a través de no me acuerdo cuánto tiempo los otros libros fueron traducidos al griego también tenemos latín y siríaco la pesita y otras versiones en siríaco entonces estos son materiales principales para la crítica textual entonces acuérdense que la práctica de crítica textual es comparar las diferentes fuentes los diferentes manuscritos y comparar los variantes utilizando ciertos cánones de crítica textual para tratar de determinar usando evidencia externa y evidencia interna tratar de determinar cuál variante es el más original existen diferentes textos críticos que contienen un aparato textual el que el que usamos en el seminario es la biblia hebraica y es se llama Stuttgart Stuttgartensia porque fue publicado en Stuttgart por la la sociedad bíblica en Alemania entonces aquí tenemos el texto del Antiguo Testamento y abajo igual como vimos en el Nuevo Testamento abajo tiene el aparato textual y aquí en los diferentes versículos contiene los variantes no contiene como la versión del Nuevo Testamento UDS no tiene una calificación o sea esta calificación ayuda a los los neófitos a como pues por lo menos entender cuál es este con cuánta seguridad los eruditos consideran que tal variante es el más original no tenemos esa esa cuestión y tengo que confesar aquí que la práctica de la crítica textual del Antiguo Testamento es aún más complicada y más difícil que la crítica textual del Nuevo Testamento requiere un buen nivel de entendimiento de hebreo de griego y a veces de otros idiomas y también un conocimiento de los manuscritos y los procesos de transmisión entonces hay traslape entre las críticas textuales del Antiguo y Nuevo pero es más complicado aún y esto pues esto nos nos fuerza a depender de los eruditos a menos que alguien quiera realmente dedicar su vida a esta cuestión porque es una un área bastante amplia lo bueno es que tenemos muchos eruditos o por lo menos suficientes para que podamos tener alta confianza en los resultados de sus investigaciones y los resultados que son pues nuestras Biblias modernas que son basadas en la mejor de la crítica textual vamos a hablar ahora del canon el canon del Antiguo Testamento no existe información específica acerca del proceso de la formación del canon del Antiguo Testamento y aquí tenemos menos información que en el Nuevo Testamento la postura más conservadora afirma que el canon estaba ya completa o completo para el año 400 después perdón debe decir antes de Cristo 400 antes de Cristo los liberales tienden a fechar la conclusión del proceso de canonización alrededor de 100 después de Cristo pues este aquí los conservadores dicen 400 años antes de Cristo ya estaba completo los liberales tienden a decir no pues fue después de Cristo que los judíos por fin canonizaron los libros o reconocieron el canon del Antiguo Testamento una fecha razonable sería cerca de 300 años antes de Cristo y voy a dar algunas evidencias a favor de esta fecha podría ser pues 300 250 y durante nuestra consideración de los diferentes libros vamos a estar hablando de las fechas de composición y vamos a encontrar que las fechas de composición más tardías de los libros es como más o menos 400 años antes de Cristo entonces para su compilación y reconocimiento si dejamos como 100 años pues es más o menos poco tiempo para que todo el canon sea reconocido bien evidencia el Nuevo Testamento indica que el canon de Jesús y de los apóstoles fue el Tanakh con sus tres divisiones en el curso sobre teología sistemática la sección del canon doy más detalles acerca de esta cuestión pero si vemos lo que citan Jesús y los apóstoles vemos que citan los libros no todos pero la mayoría de los libros del Tanakh con sus tres secciones con el Torah con el Nebayim Nebayim y con el Ketuvim entonces hay una representación bastante fuerte de cada sección del Tanakh también en Mateo 23 15 y Lucas 11 51 Jesús habló de la sangre inocente ¿se acuerdan? Él habló de la sangre inocente que iba a ser demandada de esa generación y dice la sangre inocente desde Abel hasta Zacarías y en el orden hebreo Abel aparece en el primer libro Génesis y Zacarías aparece en el último libro que es Crónicas entonces puede ser una referencia al Tanakh aún con el orden que tenemos ahora desde Génesis hasta Crónicas aunque hay un problema con Mateo 3 15 porque ahí dice que Zacarías es hijo de Berequías y Zacarías hijo de Berequías es diferente que Zacarías que se menciona en Crónicas Zacarías hijo de Berequías es el profeta Zacarías entonces hay algo de ambigüedad entonces esta evidencia no es absolutamente segura pero puede ser una referencia al primer y último libro Josefo que escribió un historiador de los judíos él enumeró 22 libros y él vivió en el primer siglo después de Cristo él hablaba de 5 libros de Moisés 13 profetas y 4 libros de himnos y de preceptos entonces su división es un poco diferente son 22 no 24 pero parece que está hablando de los mismos filón filósofo judío en egipto mencionó el cano tripartita en 400 o perdón en 40 después de Cristo el prólogo entonces esto es en el primer siglo después de Cristo ahora vamos a ir antes el prólogo de eclesiásticas que es un libro apócrifo cerca de 132 antes de Cristo mencionó la ley los profetas y otros que los siguieron o sea otros libros que siguieron la ley y los profetas nos parece que estamos hablando de las tres divisiones segunda de Esdras otra segundo de Esdras otro libro apócrifo que es después de Cristo menciona los 24 libros como grupo no menciona cuáles son pero menciona el grupo el autor del prólogo debo subir segundo de Esdras arriba y porque aquí cuando digo el autor del prólogo otra vez estoy hablando del prólogo eclesiásticas dijo que su abuelo cerca de mil perdón cerca de 190 antes de Cristo había estudiado la ley los profetas y los otros libros de los padres pues aquí el autor del prólogo está hablando de su abuelo entonces casi 200 años antes de Cristo que estudiaba estas tres divisiones segundo de Macabeos también libro apócrifo más o menos 100 años antes de Cristo menciona los libros acerca de los reyes y los profetas y los escritos de David y cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas no es tan específico aquí pero podemos quizás identificar libros acerca de los reyes los profetas anteriores los profetas pues los profetas posteriores escritos de David pues podemos pensar obviamente en los salmos cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas pues esto pues quizás no tan específica pero podría ser crónicas estras neemías donde hay mucho enfoque en el templo y las ofrendas sagradas también hay un comentario en el tratado Baba Batra segundo siglo antes de Cristo que da una lista completa de los libros de los profetas y los escritos aquí está es la mejor lista que tenemos es una lista completa también identifica a los autores de los libros ahora si su identificación está correcta o no probablemente en algunos casos no es correcta su identificación sin embargo mencionó los libros entonces para cuestiones del canon es lo importante que ya mencionó todos los libros probablemente en el segundo siglo antes de Cristo entonces esta es la evidencia de que ya existía el canon por lo menos como 200 antes de Cristo y probablemente antes 250 quizás 300 años antes de Cristo a veces se menciona el concilio de Hamnia y algunos identifican la terminación del canon con el concilio de Hamnia alrededor de 100 años después de Cristo después de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo algunos judíos radicaron en Hamnia Jesús se convirtió en un centro de estudio bíblico a veces se debatía hay evidencia de que se debatía la canonicidad de ciertos libros que ya eran recibidos como canónicos como Ezequiel Esther Cánticos Eclesiastes y Proverbios y aquí esto es paralelo pues a las cuestiones que Lutero tenía acerca de algunos libros en el Nuevo Testamento pero el debate estaba no tanto acerca de lo que debía ser incluido sino algunos que posiblemente debían ser excluidos estaban hablando de libros ya recibidos no estaban debatiendo si recibirlos o no o sea en primera instancia no hay evidencia de un concilio formal por eso pongo concilio de Hamnia en comillas invertidas porque como concilio tal cual o sea no hay evidencia de que haya habido un concilio formal pero posiblemente los debates académicos concluyeron con una reafirmación de los libros canónicos entonces ¿qué tenemos? pues debates académicos entre eduditos acerca de algunos libros concilio pues no era y realmente cuestión popular no era o sea pues un debate ahí académico entre algunos estudiados entonces realmente no debemos depender mucho del concilio de Hamnia para cuestiones de la 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 las como como el cerrar el canon como definitivamente en 100 años después de Cristo no o sea esto ya había pasado mucho tiempo antes ¿qué de los libros apócrifos? los libros apócrifos se refieren a 18 libros o porciones de libros en griego no en hebreo ni en arameo en griego frecuentemente llamados apócrifos apócrifo en griego originalmente significaba escondido pero luego después el término apócrifo ya se ha convertido en como en falso o en espurio pero originalmente era algo escondido en el concilio de Trento en 1546 la iglesia romana reconoció 12 de ellos como parte del antiguo testamento las iglesias ortodoxas orientales reconocen los 15 o sea 12 más 3 más o sea de todos los 18 más 2 o 3 otros libros y interesante y problemático es que algunos de esos libros como segunda de Esdras fue escrito después de Cristo entonces reconocerlo como parte del antiguo testamento es bastante anacrónico pero la iglesia romana no tiene ese problema tanto porque los libros que ella reconoce por lo menos fueron escritos antes de Cristo las iglesias ortodoxas tienen un problema más grande aún porque están como traslapando antiguo y nuevo testamento ahora que debemos decir acerca de estos libros nunca hubo debate entre los judíos acerca de estos libros apócrifos en cuanto a su inclusión en el canon y nunca se consideraron entre los judíos canónicos entonces esto está clarísimo en la septuaginta están 14 de ellos y muchos padres de la iglesia citaron estos libros como escritura aunque algunos también los cuestionaban entonces aquí empezó a entrar la confusión porque en la versión griega del antiguo testamento también están traducidos 14 de estos 18 además para tratar de aclarar el asunto el Papa Damasco comisionó al más erudito en cuestiones de crítica textual que era Jerónimo era el padre más erudito en cuestiones de griego de hebreo de manuscritos antiguos y él quiso que Jerónimo preparara una versión en latín para uso en la iglesia occidental Jerónimo era occidental pero radicaba en la tierra en Israel en sus años anteriores posteriores Jerónimo siguió el canon judío e incluyó en una sección aparte los libros apócrifos explicando en un prefacio la diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos insistiendo de que pues aquí este es el antiguo testamento recibido por los judíos y este es y ese es el antiguo testamento punto además hay estos libros y él distinguió muy claramente sin embargo en la transmisión de la de la vulgata la vulgata es la versión de Jerónimo la versión vulgar o sea del idioma común que era latín los escribas no siempre copiaban el prefacio de Jerónimo entonces usted inocentemente pues la iglesia recibía estas estas copias de la vulgata sin el prefacio y que que asumía o sea que esto es el antiguo testamento entonces este además lo que pasó es que las iglesias romanas y ortodoxas empezaron a basar ciertas creencias sobre algunos de estos libros que eran apócrifos sobre todo purgatorio y la oración por los muertos sin embargo su identificación como parte del canon fue por un error o podemos decir dos errores quizás por la inclusión en la septuaginta y la falta de entendimiento de que pues este eran distintos en la septuaginta y el error de no copiar el prefacio y su inclusión en el antiguo testamento no se justifica ahora esto también es una cuestión teológica porque la iglesia romana considera que tiene la autoridad para definir cuál es el canon pero pues obviamente es problemático recibir el canon de los judíos y luego mil quinientos años después agregar otros libros y declararlos canónicos porque es la primera vez en la historia o sea en la historia occidental que esos libros fueron declarados canónicos y muchos católicos distinguen entre los protocanónicos y los deútero canónicos los canónicos de primer canon y luego del segundo canon pero es algo lamentable porque fue por un error pero a la altura del concilio de Trento que estaba en una postura de reaccionar contra la reforma protestante se solidificó su postura y declaró los libros pues canónicos pero como digo su inclusión es muy difícil de justificar y solamente se puede justificar si atribuimos a la iglesia el poder de determinar el canon algunas conclusiones generales sobre el proceso de canonización ya admití que tenemos poca información sin embargo podemos como reconstruir tentativamente un proceso general sobre la cuestión de la recepción de los libros que llegaron a ser considerados canónicos de este principio podemos ver un impulso o un principio canónico y esto es muy diferente a la postura de tanto los católicos romanos como los liberales los dos partidos por cuestiones muy diferentes consideran que la canonización es un proceso humano de declarar autoritarios ciertos libros sin embargo el impulso canónico es más bien una recepción un reconocimiento en primera instancia de algunas palabras como palabras de Dios entonces al recibirlas ya estamos pues recibiéndolas como autoritarias y no atribuyéndoles como seres humanos autorización o autoridad estamos más bien recibiéndolas entonces desde el principio el pueblo de Dios recibió las palabras de Dios como normativas y por lo menos en algunos casos las escribió para ser leídas y obedecidas vamos a ver algunos ejemplos en el mismo Pentateuco en Éxodo 24 4 dice Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho estamos hablando de de los primeros libros del Antiguo Testamento y dice Moisés escribió los liberales durante mucho tiempo dudaban de eso porque decían que no en el tiempo de Moisés no había alfabeto pero ya la arqueología ha confirmado que había alfabeto entonces han tenido que pues en muchos casos como reevaluar su posfechar las fechas del Pentateuco pues aquí es un ejemplo de Deuteronomio 31 en 9 al 11 también dice perdón estoy en Éxodo todavía de Deuteronomio 31 9 al 11 que dice Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes los hijos de Levi que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel luego les ordenó cada siete años en el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas cuando tú Israel te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que él habrá de elegir leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel aquí aquí es pues este no estaban pues este en una fecha posterior canonizando estas estas leyes más bien desde el principio escribiéndolas y entregándolas como estas son normativas para todo Israel también la ley de Dios escrita se consideraba la norma divina a través de la historia de Israel aunque había mucha desobediencia en la práctica entonces si vemos su práctica a lo mejor muchas veces diríamos no consideraban como no estimaban mucho la ley de Dios porque su práctica muchas veces no era congruente con su recepción sin embargo a través de la historia se reconocía que era la norma a pesar de no obedecerla o sea la norma seguía y podemos ver por ejemplo en el caso de David entregando el reino a su hijo Salomón el primero de Reyes 2 él es muy enfático acerca de la ley escrita de Dios y le dice no perdón otra vez estoy en otro libro estoy segundo primera de Reyes 2 1 3 dice David ya estaba próximo a morir así que le dio instrucciones a su hijo Salomón según el destino que a todos nos espera pronto partiré de este mundo cobra ánimo y pórtate como hombre cumple los mandatos del Señor tu Dios sigue sus sendas y obedece sus decretos mandamientos leyes y preceptos los cuales están escritos en la ley de Moisés y podemos ver otros ejemplos cuando algo muy importante es cuando Josías el rey Josías cuando redescubrieron la ley se había perdido estaban allí haciendo limpieza y encontraron la ley y otra vez se leyó y se recibió inmediatamente como normativa también en Nehemias otra vez una renovación o sea se pusieron de pie los levitas los escribas y ellos exponían la ley de Dios y la gente recibió inmediatamente la ley como normativa los profetas anteriores Josué jueces Samuel y Greta registraron la aplicación de las condiciones del pacto promulgado en el Torah al pueblo de Dios en la tierra prometida y a llamar estos libros profetas y así siempre se llamaban o sea desde todas las las fuentes que tenemos o sea siempre entre los judíos así les llamaban profetas estaban reconociéndolos como autoritativos como los libros escritos por el profeta por excelencia que es Moisés pues al nombrarlos nosotros habríamos dicho a lo mejor libros históricos como estamos haciendo en este curso pero los judíos decían no estos son libros que proféticos entonces que hace un profeta proclama palabra de Dios los profetas posteriores Isaías Jeremías Ezequiel los doce se consideraron a sí mismos podemos ver esto en su misma predicación y fueron reconocidos inmediatamente como inspirados abogados de la ley de Dios o sea que ellos venían como fiscales para para proseguir contra el pueblo de Dios basándose en la ley de Dios y por ejemplo algo muy interesante si comparamos el llamamiento de Moisés con los llamamientos de Isaías de Jeremías y de Ezequiel encontramos que estos profetas en sus llamamientos imitaron la estructura del llamamiento de Moisés porque Moisés era profeta por excelencia entonces esto es una forma estructural de decir nosotros también hay una confrontación divina hay una palabra de introducción luego hay una comisión y luego en los tres casos los cuatro casos hay una objeción no pero yo no hablo bien o este que de esto y que de aquello y luego hay un consuelo y en algunos casos hay una señal entonces es muy interesante es una identificación estructural diciendo que también estamos haciendo lo mismo que Moisés promulgando la palabra de Dios los escritos los que tuvimos son más heterogéneos pero en general tienen que ver con el culto y la vida espiritual de los judíos y aquí el proceso de cómo se reconocieron pues es quizás más difícil de visualizar no tenemos información pero pero pues para finales de digamos 300 250 antes de Cristo pues ya también estaban recibidos entonces tenemos la ley tenemos los profetas que eran pues este insistían en la ley interactuaban con la ley en sus sus mensajes y luego tenemos los escritos que también interactúan con la ley pero enfocándose en la ley del templo y la ley de la vida diaria del pueblo de Dios bien así que en general podemos decir que en lugar de ser aprobados por decisiones oficiales los libros eran recibidos popularmente como proféticos en el sentido de ser inspirados por Dios y aquí tenemos algo paralelo entre Antiguo y Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento hablamos de ser libros proféticos en un sentido amplio en el Nuevo Testamento hablamos de libros ¿qué? apostólicos en un sentido amplio entonces los criterios son paralelos entonces este y el proceso de recepción también era más o menos paralelo aunque tenemos mucha más información sobre el proceso en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento bien hasta ahí hemos hablado del texto del Antiguo Testamento con algo de cuestiones de crítica textual y algo de cuestiones de la formación del canon del Antiguo Testamento ¿alguna pregunta comentario? fui un poco rápido ¿hay algunas cosas entonces convenientes que debemos de tomar de los libros apócrifos? es decir por ejemplo si tomamos como base que mencionaron cierta cantidad de libros que correspondían digamos al canon o a los libros que si eran canónicos o no sí y este creo que la la confesión de fe de Westminster dice que pueden ser leídos pero como libros humanos y estoy citándolos aquí no como palabra de Dios sino citándolos como fuentes externas a la palabra de Dios para para corroborar lo que lo que ya sabemos de la palabra de Dios entonces y tienen información histórica verídica también tienen historia muy confundida o sea no es no es muy confiable y algunos son más confiables que otros pero este pueden leerse porque cubren algo que es un hueco de tiempo entre Antiguo Testamento el último libro y el Nuevo Testamento cubren el periodo de los Macabeos y hay algo de información histórica que no tendríamos si no fuera por los libros apócrifos buena pregunta cuando ratificaron los libros apócritos los ortodoxos esto no sé es buena pregunta cuando los ortodoxos ratificaron los libros creo que ellos tienen una dificultad porque ellos todos solamente pueden reconocer los 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 concilios ecuménicos y después del del sisma entre Oriente y Occidente no puede haber otro concilio ecuménico entonces este y los las iglesias ortodoxas no son monodíticas como la iglesia católica romana o sea hay iglesias ortodoxas algunos reconocen ciertos libros otros otros libros otros tienen un apéndice entonces no hay uniformidad entre todas las iglesias ortodoxas pues creo que fue un proceso no tan tajante o este dramático como en el caso de la iglesia católica romana creo que fue a través de los siglos o podríamos decir que nunca dejaron de usarlos como muchos padres citaban la septuaginta como y citaban los apócrifos de la septuaginta como palabra de Dios los ortodoxos que suelen utilizar versión griega en lugar de hebrea nunca dejaron de considerarlos parte de probablemente es más más correcto describirlo así aunque debo investigar a ver si había una alguna declaración oficial la verdad desconozco como oficial de la 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 de la de Gracias.